Ya, entonces, estos apuntes, está el apunte clase 3 parte 1 y apunte clase 3 parte 2, voy a tratar de avanzar hasta los dos apuntes de la clase de hoy día, hay algunas cosas acá que nosotros ya vimos, pero de todas maneras las voy a recordar fundamentalmente porque hay algunas cosillas que a lo mejor a alguno de ustedes se les puede haber olvidado, entonces bueno tenerla, volver a mirarla, echarle un segundo vistazo, ¿ya? Entonces en la clase 3, apunte 1, tenemos los números naturales, recordar las operaciones básicas con los números naturales, ojo con esto, esto es súper importante, el orden de las operaciones, ¿ya? Bueno, la resta, la división, etc. Hay un concepto, dos conceptos importantes, que son los múltiplos y que son los divisores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hablar que un número múltiplo de 3, por ejemplo, si este número se puede escribir como 3 multiplicado por un número entero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso 15 efectivamente es múltiplo de 3, porque 15 es igual a 5 por 3, o sea, existe este número natural, que en este caso es un 5, tal que ese número entero, perdón, multiplicado por el 3 nos da efectivamente el 15. Y la idea de divisor, nosotros podemos decir que 3 es divisor de 15, porque al hacer la división de 15 dividido en 3 nos da un número exacto, ¿ya? Y en ese contexto se dice que 15 es divisible por 3, ¿de acuerdo? ¿Ya? O sea, si ustedes observan, 15 es divisible por 3, es equivalente con 15 es múltiplo de 3, ¿de acuerdo? Propiedades, cumple la propiedad refleja, la antisimétrica y la transitiva. ¿Qué significa? Que todo número natural es múltiplo, por ejemplo, en el contexto de los múltiplos, esto es leído en el contexto de múltiplo y esto en el contexto de divisores. Divisores. Todo número natural es múltiplo de sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el número 3 es 3 por 1, es múltiplo de sí mismo. ¿Ok? Y en el contexto de ser divisor, todo número natural es divisor de sí mismo. ¿De acuerdo? La antisimetría. Nos dice, si un número es múltiplo de otro y este es múltiplo del primero, entonces, ambos números son iguales, o sea, en el fondo estamos hablando de un mismo número. Y si un número es divisor de otro y este es divisor del primero, entonces necesariamente ambos números deben ser iguales. ¿Ok? Y la transitividad nos dice que si un número es múltiplo de otro y este es múltiplo de un tercer número, entonces el primero es también múltiplo del tercer número. Bueno, y aquí hay un ejemplo, y en el contexto de divisor, si un número es divisor de otro y este es divisor de un tercer número, entonces el primero también es divisor del tercer. ¿Ya? ¿Qué son los números primos? Esto ya lo vimos un poquito en la clase de ayer. Un número es primo cuando no tienen otros divisores salvo el uno y sí mismo. ¿De acuerdo? Primero, los criterios más conocidos de divisibilidad, pues va a venir una tablita donde van a aparecer más criterios. Para que un número sea divisible por dos, la última cifra tiene que ser par. Para que sea divisible por tres, la suma de cifras, la suma de sus cifras, o sea, la suma de las cifras del número, debe ser divisible por tres. Al sumar todos los dígitos que componen el número, tiene que ser divisible por tres. O sea, aquí estamos diciendo acá, que por ejemplo, si nosotros analizáramos qué pasa, por ejemplo, con el número 128, ¿será divisible por tres, por ejemplo? Entonces uno, bueno, 128. Para que sea divisible por tres, la suma de sus cifras tiene que darnos un número que sea divisible por tres. Dos más uno es tres, ocho son once. ¿Y este número es divisible por tres? No. Por lo tanto, el 128 no es divisible por tres. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. Después, divisible por cinco, bueno, que la última cifra sea cero cinco, y divisible por diez, que la última cifra sea un cero. Ahora, la descomposición en factores primos. Cualquier número siempre puede descomponerse en factores primos. Por lo tanto, el 24, por ejemplo, es dos elevado al cubo, por tres, por uno. ¿Cierto? ¿Sí? En potencias donde aparecen factores primos. El dos es primo, el tres es primo, el uno es primo. ¿Qué cosa es el mínimo como un múltiplo? Y que vamos a ver qué es el mínimo como un múltiplo y el máximo como un divisor. ¿Ya? Para calcular el mínimo como un múltiplo y el máximo como un divisor. A ver. El mínimo, el máximo como un divisor y el mínimo como un múltiplo. ¿Ya? Entonces, para calcular estos dos numeritos, primero debemos descomponer los números en factores. Por ejemplo, para calcular el máximo, el mínimo como un múltiplo, el mínimo como un múltiplo entre 24 y 90, y el máximo como un divisor entre 24 y 90, primero debemos descomponer ambos números. El 24, estamos de acuerdo que es dos elevado al cubo, por tres, por uno. Y el 90 es dos por tres al cuadrado, por cinco, por uno. Cuando hablamos de descomponer, insisto, es dejar escrito el número con factores, que cada uno de los factores sean potencias, que tengan por base un número primo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, el mínimo como un múltiplo entre 24 y 90, va a ser dos elevado al cubo, por tres al cuadrado, por cinco, o sea, 360. ¿Por qué? Porque para sacar el mínimo como un múltiplo, se elige los factores primos, comunes, y no comunes, pero que tengan el mayor exponente. Por ejemplo, aparece aquí, en el 24, tenemos dos al cubo. ¿Cierto? Y acá tenemos solamente dos, entonces elegimos la potencia más grande, dos al cubo. Acá tenemos tres elevado a uno, acá tenemos tres elevado a dos. ¿Cuál es el más grande? Tres elevado a dos. Después tenemos, acá no aparece nada más, bueno, el uno, el uno, copiamos el uno, pero acá no aparece el cinco, pero aquí sí aparece el cinco. Acá, si no aparece el cinco, es como, entre comillas, si uno tuviera por cinco elevado a cero, ¿cierto? El exponente del cinco acá, que no está, por supuesto, o sea, no aparece una potencia, un factor cinco, es como cinco elevado a cero, y aquí es como cinco elevado a uno, entonces uno elige el más grande. ¿Se fijan? Por cinco. Entonces sería dos al cubo, por tres al cuadrado, por cinco. Y eso nos da el 360. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, es 360. ¿De acuerdo? Que en el fondo, usando el lenguaje mínimo común múltiplo, es como que sacáramos todos los múltiplos de 24, así, 24 por uno, 24 por dos, 24 por tres, 24 por dos, así como eternamente, todo, 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 pudiéramos ponerlo en un conjunto, y después sacáramos todos los múltiplos de 90, 90 por uno, 90 por dos, 90 por tres, 90 por cuatro, 90 por cinco, etc. Miráramos los dos conjuntos, y elijéramos el más pequeño, que es múltiplo de los dos. O sea, lo que quiero decir es esto, obviamente, la manera más sencilla es esta que está acá. Hay otros métodos, en todo caso, y ustedes los pueden usar sin ningún problema. Por ejemplo, ¿Cuáles son los múltiplos? Múltiplos de 24. Sería el 24 por uno, 24 por dos, 24 por tres, 24 por cuatro, etc., 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 etc. ¿Ya? Y después, los múltiplos de 90. ¿Cuáles son? Bueno, 90, 90 por dos, 180, 90 por tres, 270, 90 por cuatro, 360, 90 por cuatro, puntitos, puntitos, puntitos. Y uno busca, bueno, por aquí en alguna parte, aparece el 360, digamos. Entonces uno empieza a mirar y busca cuál es el más pequeño, que es múltiplo de los dos. O sea, que en el fondo está en la intersección de estos dos conjuntos. va a dar que este es el más pequeño, que efectivamente corresponde a este. ¿De acuerdo? Ese es el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Bien. Ahora, para sacar el máximo común divisor entre 24 y 90, se multiplican los factores primos comunes ahora con el menor exponente. Por ejemplo, tenemos aquí el 2, al cubo y el 2. ¿Cuál es el que tiene el menor exponente entre el 2 al cubo y el 2? El 2. Elevado a 1, ¿cierto? Que es este. Ahí lo ponemos. Entre el 3 elevado a 1 y 3 al cuadrado, ¿cuál es el menor? 3 elevado a 1. Ahí lo ponemos. Después, bueno, el 1 siempre se pone. Y no hay más, ¿no es cierto? Porque fíjense que aquí hay un 5, pero aquí hay un 5 elevado a 0, porque no está escrito. ¿Cuál es el que tiene menor exponente? El 5 elevado a 0, que en el fondo es 1, y como es 1 no lo ponemos, porque estamos poniendo... ¿Para qué? Entonces, 2 por 3 sería 6. Entonces, en el fondo, uno ve todos los divisores, perdón, los divisores del 24. ¿Cuáles son los números que dividen al 24? Lo divide el 1, lo divide el 2, lo divide el 3, lo divide el 4, el 5, va, perdón, el 5 no. Ups, es para despertarlos. El 4, el 5 no, el 6, el 7, el 7 no, el 8, el 9, el 10, ¿hay algún divisor más de 24? El mismo 24, perdón, el 12, el 8, el 8, el 8 también 13. Ya, ¿cuál más? ¿Cuál más? El 12. El 12. El 12, el 24. ¿Cierto? Esos serían los divisores. ¿Cuáles son los divisores del 90? Bueno, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿da el 4 o no? No, pero sí, da decimente. El 6, ¿cuál más? El 9. El 9. ¿Ya? El 10. 10. El 5 igual. 5 también me lo salté. lo voy a poner ahí, espérenme, para que seamos ordenaditos. El 5, ¿el 6 sí? Sí. ¿Qué más? El 15. ¿El 15? ¿Qué más? El 18. El 18. El... ¿45? ¿O me salté mucho? No saltamos mucho. Eh... No, el 30. 30. ¿Cuál más? ¿Cuarenta y cinco? ¿Y el 90, ¿no? 45, sí. ¿Me comí algunos? ¿Estamos ok? Sí. Yo creo. Y entonces, el máximo común divisor, lo que tenemos que hacer, ¿cuáles son los divisores en común? Este, común, en común, en común, se repiten, este con este, y hay alguno más, no hay ninguno más, que se repite, ¿se fijan? ¿Y cuál es el que tomamos? El máximo, máximo común divisor, o sea, el 6. ¿De acuerdo? 2 por 3 es 0. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Ya. Súper bien. Sigamos. ¿En qué orden deben realizar las operaciones? Bueno, la, 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 le echan un vistazo, aparece un ejemplo, eso es los múltiplos y los divisores, es lo que acabamos de ver recién. A ver, hay un tema con el lenguaje acá, que es importante considerar, podemos observar que los conceptos de múltiplo, divisor y divisibilidad, están esterechamente ligados. Si un número es múltiplo de otro, también puede afirmarse que el primer número es divisible por el segundo, y de la misma manera, el segundo debe ser un divisor del primero. Entonces, cuando nosotros decimos, si A es múltiplo de B, entonces, ¿qué, qué podemos decir? Cuando uno hace esta afirmación, también podríamos decir que es equivalente, si A es múltiplo de B, entonces, B es divisor de A, y A es divisible por B. A ver, ¿por qué es importante considerar esto? Porque de pronto en las, en las demostraciones, en el trabajo así como más en general, con letras, aparecen estos conceptos, y uno tiene que tener claridad de qué significa. Primero vamos a traducir, ¿qué significa esto? Que es equivalente con lo otro. A, si uno dice A es múltiplo de B, ¿qué significa que A sea múltiplo de B? Significa, que existe, un cierto número entero, tal que el A es igual a N multiplicado por B. ¿De acuerdo? Esa es la traducción, que es lo que significa que A es múltiplo de B. Que existe un número entero, tal que ese número entero, multiplicado por B, igual a A. O sea, en el fondo, A es múltiplo de B, implica la existencia de este número entero. ¿Qué satisface esto que está acá? Que ese número entero, multiplicado por B, nos da A. ¿De acuerdo? Y esto que está acá, es lo mismo que digamos B divisor de A. Significa que existe un número, porque estamos diciendo que B es divisor de A, entero, tal que cumple esta condición. Y que A es divisible por B, tiene exactamente la misma interpretación, ¿de acuerdo? Que es la que aparece acá. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Esto es importante. Ahora, bueno, aquí abajo aparece un ejemplo, que ustedes ahí lo revisan. ¿Cuáles son las propiedades de los múltiplos y los divisores? ¿Ya? ¿Cómo saber si un número es múltiplo o divisor de otro? Aquí les puse una pequeña tabla, del criterio que pueden ustedes utilizar, para saber, estos son los más usuales, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es divisible por 2? ¿Cuándo es divisible por 3? ¿Cuándo es por 4? ¿Cuándo es divisible por 11? ¿De acuerdo? Ustedes revisen el ejemplo, y van a captar inmediatamente el criterio. Lo que es un número primo, ya habíamos dicho que era divisible por 1 y por sí mismo, ¿cómo se descompone un número natural en factores primos? Aquí hay una forma, es como una propuesta. Ustedes en el colegio aprendieron otra técnica, pueden usarla sin ningún problema, porque estas son estrategias numéricas. Déjenme un minuto que me voy a... Ya, entonces, por ejemplo, el procedimiento para descomponer un número natural es bastante sencillo, aunque dependiendo del número puede ser como largo, digamos. Primero escribimos el número que queremos descomponer, por ejemplo, si queremos descomponer el 36. Después hacemos una línea vertical, primero los divisores del 36, que es 2. Bueno, aquí aparece todo súper desglosado, así como pasito por pasito, pero en el fondo lo que hay que hacer, nos concentramos en esta tablita que está acá abajo nomás. O sea, hay como la explicación así como en cámara lenta. Y esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces uno toma el número que uno quiere descomponer. Entonces uno lo divide por el más pequeño, el número primo más pequeño, a excepción del número 1, por supuesto, que divide al 36, el 2. ¿2 por cuánto nos da 36? 18. 2 por 18 nos da 36. El 18. ¿Se puede seguir dividiendo por 2? Sí. ¿2 por cuánto nos da 18? 2 por 9. El 9. ¿Se puede seguir dividiendo por 2? No. Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente? Por 3. Perfecto. ¿3 por cuánto nos da 9? 3. ¿El 3 se puede seguir dividiendo por 3? Sí. Por 3. ¿3 por cuánto nos da 3? Por 1. Y cuando nosotros llegamos nosotros acá abajo al 1, hemos terminado la pega. Por lo tanto, el 36 simplemente es la multiplicación de estos numeritos que aparecen acá. Se multiplica este que quedó abajo, que obviamente va a ser 1. Lo ponemos igual. 1 por 2, o sea, multiplicamos esto en el fondo. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 3 nos da efectivamente 36. Por lo tanto, la descomposición del 36 en factores donde la base es un número primo es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué es y cómo se halla el máximo común divisor? Bueno, aquí aparece otro desglose, así como haciéndolo a mano, de lo que aparece arriba, que es como que sea el mínimo común múltiplo, que esto le he hecho una segunda mirada y otros ejemplos acá. Ahora viene una cosa importante, que es el teorema fundamental de la aritmética, que se desglosa como TFA. El teorema fundamental de la aritmética, o teorema de la factorización única de los números enteros, afirma que cualquier entero mayor que 1, cumple una de las condiciones siguientes. Ese número o es primo, o se puede escribir como producto de números primos, de factores donde la base es prima, cuando me refiero que la base es un número primo. ¿De acuerdo? Entonces, como producto de números primos, cualquier entero se va a poder escribir de esta manera. P1 elevado a n1, por P2 elevado a n2, por Pk elevado a nk, donde estos numeritos que aparecen acá son números mayores o iguales que cero, y los Pi son números primos distintos. ¿Ya? O sea, a excepción del orden en el que uno escriba los factores, que claramente no influye. ¿Ya? Bueno, esta ecuación, se puede, podríamos nosotros para escribirlo de manera ordenadita, poner el P1 menor que el P2, puntito hasta el menor que el Pk. ¿Ya? El hecho de que la descomposición de un entero como producto de primos sea única, es un resultado importante que se denomina teorema fundamental de la aritmética. O sea, lo que nosotros vimos recién, por ejemplo, cualquier número, de hecho, todos los números, los números enteros, si uno dice, ¡Ah, tengo un número entero! Entonces, perfecto, ese número entero tiene dos posibilidades, no más que nosotros lo podamos, podemos hacer las siguientes dos afirmaciones. Ese número entero, o es primo, o cumple esta condición que uno siempre lo va a poder descomponer como un producto de factores, donde cada uno de los factores tiene como base un número primo. ¿De acuerdo? Y esta factorización es única. O sea, lo que quiero decir que el 36, Ah, perdón, 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 perdón. El 36, nosotros vimos recién que era 2 elevado a cuánto, se me olvidó. 2 elevado a... Al cubo. ¿Al cubo? Ah, no. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Al cuadrado por 3 elevado a cuánto? Al cuadrado también. Ya. Este 36, fíjense acá, tiene esta única descomposición en factores primos. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad también está el 1. Siempre ponemos el 1. El 1 por 2 elevado a al cuadrado. El número 1 es como el p sub 1, por decirlo. En este caso, en esta anotación, para que se entienda, sería 1. El n sub 1 es el exponente de este número primo, que es un 1. ¿Cierto? El p sub 2 es 2. ¿Cuál es el componente de la base 2? Perdón, el exponente es 2. Y el p sub 3 es el 3. Y el n sub 3 es el 2. ¿Se fijan? Eso es todo. Y esta descomposición es única. O sea, no podría venir alguno de ustedes y decir, Profe, yo encontré otra descomposición. Y la vemos, y tiene que ser la misma. O sea, el único detalle es que hubiese escrito los factores al revés. Pero estamos asumiendo que lo estamos escribiendo de orden de menor a mayor. O sea, que el p sub 1 es menor que el p sub 2. P sub 2 es menor que p sub 3, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta forma de escribir este número entero es única. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental de la aritmética. Que si nosotros tomamos un número entero, tiene dos alternativas. Ser primo o se puede escribir como producto de factores, donde cada factor es una potencia de un número primo. ¿Ok? ¿Ya? Eso. Eso dice el teorema fundamental de la aritmética. Ya. Aquí aparezco un ejemplo de la descomposición. Un árbol de factores acá es como una... Usted échale un vistazo porque les va a servir como para hacer la descomposición si que no nos quieren hacerlo de la forma anterior. Ah, esto es importante. ¿Cómo? A ver, nosotros ya vimos una manera de encontrar el máximo común divisor. ¿Cierto? Y nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Se fijan en el número anterior para sacar el máximo común divisor. Por acá arriba teníamos un ejemplo. El máximo común divisor. ¿Dónde se me perdió ese máximo común? Aquí está. Por ejemplo, entre 24 y 90. Lo voy a dejar anotado porque después lo vamos a utilizar para ver otra manera. El máximo común divisor entre 24 y 90. Nos dio 6, ¿no es cierto? Ya. Vamos a buscar ahora... Les vamos a mostrar y voy a aprovechar de explicarles... El algoritmo de la división. El máximo común divisor usando el algoritmo de la división, el algoritmo de Euclides. ¿Ya? A ver, veamos. Supongamos que A y B son dos números enteros. No ambos nulos. O sea, digamos, no son cero. El máximo común divisor de A y B, que se denota por esta... El máximo común divisor... Bueno, aquí cambian las palabras, pero es lo mismo. El máximo común divisor o máximo divisor común. ¿Ya? Se denota por este que está acá, que es MSDL. Es el mismo. ¿Ya? Es el elemento D con las siguientes propiedades. D es un divisor común. O sea, el resultado es un divisor común de A y B. Es decir, D divide a A y a la vez divide a B. ¿Ya? A ver. Esto podríamos pasearnos con el ejemplo. A ver, déjenme anotar acá. Nosotros habíamos visto recién que el máximo común divisor entre 24 y 90 era 2 por 3, que era 6, ¿cierto? Ok, me quedó... Me quedó... No me gustó eso. Me quedó súper alejado el 24. Parece un 2 y un 4 separado. Máximo común divisor entre 24 y 90 nos dio 6. ¿Sí? Ya. Entonces, este juega el rol en este contexto como el D. Este es nuestro A y este es nuestro B, ¿cierto? Este numerito, si el máximo común divisor entre A y B es D, ojo estimado, hay un detalle importante que quiero aclararles inmediatamente. Yo, que les estoy explicando esto, puedo trabajar con un ejemplo particular y irles mostrando para que ustedes vayan comprendiendo lo que les estoy explicando. Pero cuando uno hace una demostración en general, uno no puede usar números particulares. Esto es una observación sumamente importante porque ha pasado mucho, ha pasado mucho con algunos estudiantes en algunos cursos que a uno les pide una demostración. Después, bueno, después más adelante vamos a trabajar en la clase de ejercicios con el análisis de pruebas anteriores y yo les voy a mostrar y voy a aprovechar esos ejercicios para mostrarles cuáles son los errores que más se repiten, que más se han repetido y que espero que no se sigan repitiendo en futuros desarrollos. Cuando uno les pide a ustedes que demuestren algo de manera general, ustedes si quieren, así como en su hojita propia personal, pueden hacer algunos rayones con casos particulares como para comprender el contexto en el que se está trabajando, pero la demostración formal tiene que ser con letras. O sea, en el fondo, porque ustedes tienen que hacer demostraciones de manera generalizada, no pueden tomar casos particulares. Los casos particulares no son una demostración. Ustedes están mostrando algunos ejemplos, mostrarían algunos ejemplos donde se cumple la propiedad. Pero eso no sirve como una demostración. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya. Eso. Quería hacer esa observación. Lo que yo estoy haciendo acá, estimados, es solamente para que ustedes visualicen cuál es el sentido de lo que estamos explicando acá. ¿De acuerdo? Esto es un caso particular. Entonces, D. O sea, si nosotros tenemos que el máximo común divisor entre A y B es D, significa dos cosas. Que D, que este numerito, divide a A y también divide a B. Claro, el 6 divide a 24 y el 6 divide a 90. Es la primera condición, que sea divisor. ¿Cierto? Y un divisor común. O sea, este divide a este y divide al otro. ¿De acuerdo? Y además, para cualquier entero C, si C es un divisor común de A y B, entonces, C es menor o igual que este divisor D. Ojo con esto. ¿Qué estamos diciendo? Si tenemos otro divisor común de este y de este, entonces, este divisor común de este y de este, necesariamente tiene que ser menor o igual que este numerito. ¿Se acuerdan ustedes? Lamentablemente, borré lo que habíamos rayado, pero nosotros habíamos sacado todos los divisores comunes a 24 y todos los divisores comunes a 90. ¿Se acuerdan? Y de los cuales elegimos el máximo, el más grande, que nos dio 6. Entonces, cumple con esta condición de acá. ¿Por qué? Porque si hay otro divisor de estos dos números, necesariamente tiene que ser menor o igual que este que nosotros encontramos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, aquí aparece, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ah, por ejemplo, un ejemplo. Déjenme borrar acá. A ver, por ejemplo, el 65, la única factorización, bueno, posible, es 13 por 5, el 104 es 13 por 8, el máximo común divisor sería 13, ¿no es cierto? El 13 divide al 65, sí. El 13 divide al 104, sí. Y es el más grande, ¿cierto? Bueno, tiene re pocos divisores en común, el 65 y el 104, y ese es el 13. ¿Ya? Lo mismo el tema con la, con este otro, aquí hay otro ejemplo. ¿Ya? Aquí hay ejercicio para que ustedes calculen el máximo común divisor. Ya. Esta parte es interesante. Voy a, voy a, voy a, una película y continuamos. El algoritmo de Euclides brinda una manera práctica para determinar el máximo común divisor de dos números enteros. Se basan las dos proposiciones siguientes que vamos a anunciar sin demostración, simplemente las vamos a utilizar. ¿Ya? Si R es un entero positivo, entonces el máximo común divisor entre R y 0 es R. ¿Ya? Si A y B son enteros cualesquiera, no ambos nulos, y si Q y R son enteros cualesquiera, que cumplen la condición que A es igual a B por Q más R, entonces el máximo común divisor entre A y B va a ser igual al máximo común divisor entre B y R. Así que no se entendió nada. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, a ver, ¿ustedes saben cuál es? Ah, primero, ¿cuál es el algoritmo de Euclides o el algoritmo de la división? ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? ¿No? ¿No es el que vimos recién? No. Ese es el teorema fundamental. Este es el teorema fundamental de la aritmética. El algoritmo de Euclides. Silencien. Lo van a revisar ustedes. En este instante, donde quiera, échale una mirada rápida de dos minutos. Yo se los voy a explicar, pero de todas maneras, échale una mirada rápida, pongan algoritmo de Euclides. Tienen dos minutillos. Perdón. Voy a repetir porque me lancé y no estaba grabando. El algoritmo de la división, por ejemplo, clarificado acá, significa que si tomamos un número y lo dividimos por otro, nos da un número entero acá, que nos queda 3 por 24 es 18. Ese es el dividendo, este es el divisor, este es el quociente y este es el resto. La interpretación de esto es que nosotros, nuestro primer número, lo vamos a poder escribir como el el 24 multiplicado por el número que nos dio, que es 3, y le sumamos el resto. Si uno hace esta operación, 24 por 3 más 18, nos da efectivamente 90, por lo tanto, esta es una forma de descomponer el número 90. Ya, el número más grande entre los dos. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto para encontrar el máximo común divisor entre 758 y 242? 242. Primero, hacemos la división, usamos calculadora, 758 dividido por 242 nos da 3 como algo. Nosotros consideramos solamente la parte entera, ¿de acuerdo? El 3. Por lo tanto, el 758 va a ser igual al 242 multiplicado por 3 más el resto, ¿no es cierto? Fíjense, ¿cuánto es 242 por 3? 242, usen su calculadora, por 3 nos da 726, ¿cierto? Para llegar a 758, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos falta de 242 por 3? 242 por 3 nos da 32, creo, ¿cierto? Exacto. Más 32 el resto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? 242 por 3 más 32 nos da el 758, ¿ya? Por lo tanto, ¿nosotros qué vamos a tener? Que el máximo común divisor de este número inicial es igual al máximo común divisor entre el 242, el número por el cual dividimos, este, dividió por este, o sea, tomamos esto todos ahora. Y hacemos el mismo procedimiento entre 242 y 32. Hacemos la división, nos queda 7, o sea, que el 242 va a ser igual a 32 por 7 más lo que nos falta que es 18. Ahora, tomamos estos dos y sacamos el máximo común divisor entre estos dos. Y hacemos el trabajo de nuevo. Tomamos el 32, lo dividimos por 18, nos queda 1, por lo tanto, 32 es igual a 18 por 1, ¿cuánto nos falta? 14. Tomamos de nuevo el 18, tomamos el 18 y el 14, porque el máximo común divisor de este es igual al máximo común divisor entre 18 y 14. Hacemos la división de nuevo, por lo tanto, el 18 va a ser igual a 14 por 1 más 4 y volvemos a hacer el mismo procedimiento entre el 14 y el 4, ¿de acuerdo? y tomamos el 14, lo dividimos por 4, nos da 3, por lo tanto, el 14 es 4 por 3 más 2, tomamos el 4, tomamos el 2 y sacamos el máximo común divisor entre 4 y 2 que sería igual a este y ese claramente es 2, ¿no es cierto? Cuando nosotros sacamos el máximo común divisor entre estos dos, entre el 4 y el 2, que sería 2 y fíjense que ahora nos queda resto 0. Cuando nos queda resto 0 automáticamente, automáticamente, ese va a ser el último que nosotros sacamos, es el máximo común divisor, ¿de acuerdo? Porque al final lo que nos quedaría encontrar máximo común divisor entre 2 y 0, pero ese es 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dado que este es igual a este, este es igual a este, este es igual al otro, etcétera, hasta que llegamos a lo que se nos está pidiendo que este que está acá, ¿de acuerdo? ¿Ya? De la misma manera, aquí está todo hecho paso por paso, digamos, aquí hay otro ejemplo más para que lo revisen, ¿de acuerdo? Bueno, aquí aparece una propiedad que relaciona el mínimo común múltiplo con el valor absoluto con el máximo común divisor. No sé por qué aquí le cambiaron la letra, pero es máximo común divisor, ¿de acuerdo? Entonces, el máximo, mínimo común múltiplo, perdón, va a ser igual al valor absoluto de dos números partido por, miren, anoten esa fórmula porque vamos a ir arriba, el mínimo común múltiplo entre A y B es el valor absoluto de A por B partido por el máximo común divisor entre A y B. esa fórmula se cumple siempre, fíjense, acá nosotros encontramos ¿dónde está? El, el, la primera vez que encontramos el mínimo común, acá, entre 24 y 9, a ver, la fórmula nos dice lo siguiente, nos dice acá arriba que el, va, perdón, no estoy escribiendo, que el mínimo común múltiplo entre A y B es igual al valor absoluto de A por B partido por el máximo común divisor entre A y B. Entonces, si se fijan, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 24 y 9? Ya vimos que era 360. 360 va a ser igual al valor absoluto de A por B de 24 multiplicado por 90 dividido por el máximo común divisor que nos dio 6. Veamos si esto es verdad. ¿Cuánto es 24 por 90 dividido en 6? Valor absoluto simplemente en caso de que estos números fuesen uno de ellos negativo, ¿ya? Simplemente el valor absoluto. ¿Cuánto es? 24 multiplicado por 90 nos da tanto dividido por 6 efectivamente nos da el 360. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Ok? Y eso es estimados en la parte 1 del apunte número 3. ¿Ya? A ver, en la parte 2 lo voy a abrir inmediatamente. ustedes ya lo tienen la tienen en su ¿cómo se llama? Lo tienen en su están en el aula en el aula en la parte de aportes. ¿Sí?